... Ha insultado a mujeres, ha insultado a la iglesia, ha criticado al imperio, ha criticado a las regiones, a Santa Cruz, ahora al oriente. Aquí los principales titulares. Parlamentarios del oriente boliviano exigen retractación al presidente Evo Morales. Los parlamentarios del oriente habrían rechazado la declaración del presidente, quien habría afirmado que en el oriente se mueren de hambre por flojos. Los opositores exigen retractación pública por declaraciones que dicen son racistas y discriminadoras, pasibles a procesos. Entre tanto, la ministra de informaciones condenó una nota de la agencia de noticias Fides, que señalaba que Evo Morales afirmó que los cruceños tienen flojeras para trabajar y que fue reproducido por otros medios. La ministra dijo que distorsionan la declaración del presidente. Directora de la AFI niega negligencia, Lenny Valdivia acusa responsabilidad a los directores de la cooperativa San Luis, dice que las irregularidades datan desde hace 10 años y habla de un inminente cierre de esa cooperativa. Investigan a ex y actual alcalde de Guarnes, Jimmy Montaño, abogado de Arturo Cuellar Urgel, exgerente de la cooperativa San Luis, detenido en Palma Sola, denuncia que no hubo licitación para cobrar impuestos en la cooperativa San Luis, que adeuda casi 4 millones a la alcaldía de Guarnes. Cónsul de Brasil pide aclaración sobre muertes. Olber Suárez, cónsul de Brasil en Santa Cruz, se reunió con la comandante de la policía de Santa Cruz para que los linchamientos de sus con nacionales no queden impunes. No hay jueces en San Matías. Vilma Mamani, consejera de la magistratura, dijo que los linchamientos en San Matías deberán estar a cargo de un juez de San Ignacio de Velasco, ya que hace un mes se designó un juez que se negó a ir a San Matías. Relevan a director de Interpol en Santa Cruz. El fiscal del distrito dijo que al parecer el teniente coronel Rubén Suárez se enfrenta a un proceso. Isabelino Gómez dijo desconocer si esta suspensión de Rubén Suárez está relacionada con la investigación de los carteles de narcotráfico. Constructores piden importar cemento. La Cámara de la Construcción pidió importar 200.000 bolsas de cemento para abastecer el mercado. En Santa Cruz se incrementó en un 12% la demanda. Comisión de Fiscales viajan a Argentina. La abogada de la Estatal Petrolera YPFB, Mónica Ramírez, confirmó que del 22 al 25 de agosto, una comisión de fiscales viajará a Buenos Aires donde tomarán declaración e inspeccionarán a la empresa AESA. Hay nuevo presidente en el órgano electoral. Vilma Velas Cola, ex vicepresidenta, ahora ocupa la titularidad del Tribunal Supremo Electoral. Wilfredo Obando es el nuevo vicepresidente. Evitan ingreso del INE al TIPNIS. Richard Mamari, director departamental del INE en Beni, denunció que algunos indígenas no permiten el ingreso de las brigadas del Instituto Nacional de Estadísticas para levantar cartografía, al parecer confundidos con brigadas de la consulta. Seis comisiones de defensoría en el TIPNIS. El defensor del pueblo dijo que seis comisiones visitan 24 comunidades del TIPNIS para verificar el proceso de consulta. En las próximas horas brindaría un informe. Nueva agenda entre SIDOB y el gobierno. Melba Hurtado firmará acuerdos con la ministra Nemesia Achacoyo. Se abre una nueva agenda de gestión entre el gobierno y la SIDOB tras el retraso en la gestión de Adolfo Chávez, dije. Ecuador concede asilo a Yuliana Sánchez. El gobierno de Ecuador otorgó el pedido de asilo diplomático al fundador de Wikileaks. Tras estudiar la solicitud del ciudadano australiano, Ecuador ha rechazado la amenaza del Reino Unido de intervenir en la embajada. Bolivia vence a Guyana 2 a 0 en el debut de Javier Azcargorta. La selección boliviana venció a Guyana en un cotejo amistoso en Santa Cruz ante unos 15.000 espectadores. 8.000 perros callejeros en Sucre. Autoridades analizan un plan de emergencia de esterilización química masiva. Hay temor de la población porque al menos 10 personas son atacadas al día. Adrián Oliva, diputado de la oposición, iría a la comisión de ética. El senador del MAS, David Sánchez, dijo que enviarán declaraciones de Adrián Oliva vertidas ante la CNN sobre narcotráfico. El aludido a Adrián Oliva se ratifica en su declaración y se afirma que no es ético faltar a la verdad.